¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nuevamente les saluda Suani y les doy la bienvenida Agilina Suculenta. Amigos, el día de hoy quiero compartir algunas compras que hice en un vivero. Antes de esto, quiero explicarles que tomé todas las precauciones, tenía mis guantes puestos, mi cubrebocas y de la misma forma la gente del vivero, las personas del vivero, tenían también su protección, no tuve contacto absolutamente con nadie en el vivero, llevé mi propia bandeja para poner mis plantitas y cuando pagué, pagué el dinero y un poquito más para no recibir cambio, dejé el cambio y tomé todas mis precauciones. Por favor, no me juzguen, tenía yo unos intercambios planeados con algunas muchachas aquí en YouTube, así que también tenía yo que cumplir esa responsabilidad. y espero que me entiendan y que disfruten este video. Bueno amigos, la primera que les quiero mostrar es este Fred Eyes. Yo sé que ya lo tengo, pero decidí agarrar otro porque quiero hacer un arreglo grande con una base grande que me dio mi mami, entonces necesito flores que ocupen mucho espacio. También amigos, me compré esta echadería Afterglow que he estado viendo y quería yo mucho, entonces hoy fue el día que la agarré. De hecho, en este vivero yo ordené algunas plantas, le pedí al muchacho que si las tenía, me dijo que sí. Esa tarde fui y cuando fui a recogerlas, en el camino en el que él me traía las plantas, yo agarré estas tres. También agarré este sedum, Little Missy variegado, precioso. Estas fueron en un vivero, en el vivero Garibaldos. Cuando recogí otras plantas que yo le había ordenado al muchacho, entonces fue de entrada y salida y estas fueron las tres que compré en ese vivero. Días antes había ido a otro vivero y aquí les muestro esta plantita, pero no sé su nombre, pero por mientras les voy a explicar cómo es que fue. Ya había tenido yo un mes sin salir de la casa, no les voy a mentir. Yo vivo en un lugar que es muy pequeño, con mis dos hijos y mi esposo y estoy obviamente todo el día en la casa. Entre las tareas, los quehaceres de la casa, ustedes saben que como mamá hay que darles snacks a los niños. Sentía yo que no salía más de la cocina, de cocinar y de estar aquí organizando la casa y no les voy a mentir amigos, me puse mal, me dio como una desesperación por salir. Pero obviamente no iba a ir a la Walmart, ni iba yo a ir a una tienda donde viera mucha gente. Entonces mi esposo me dijo que por qué no me daba una vuelta por el vivero. Así que él me dijo, por qué no vas al vivero y si hay mucha gente pues no te bajes y si ves que estás solito pues te bajas con las precauciones debidas y pues te das tu vueltita ahí. Esta es otra chévería amigos que tampoco sé su nombre, pero ahí les se las muestro, es muy bonita. Así que amigos, manejé, extrañaba yo manejar, ya que las veces que hemos ido a la tienda mi esposo es el que anda manejando y extrañaba yo manejar y extrañaba estar yo solita con mi música a todo volumen en el carro. Y amigos, sí, manejé al vivero, llegué y vi que no había nadie más que el señor que vendía. Me puse mis guantes, mi cubrebocas, agarré dinero más o menos lo que sabía yo que iba a gastar y me bajé. No tuve contacto con nadie, es más, cuando le pagué al señor me dijo cuánto era, le dejé el dinero ahí y me fui y no agarré el cambio, le dejé el cambio. También esta no conozco su nombre, la mayoría de ellas no conozco su nombre así que si les platico durante que estoy mostrando estas, no sé sus nombres. Así que así fue amigos, me bajé, agarré mis plantitas, me distraje un poquito. Creo que hubiera yo tenido más contacto con gente si yo hubiera salido a caminar por las calles del lugar donde vivo o si yo hubiera ido a un parque a dar la vuelta a caminar. Pero sí amigos, por mi salud mental tuve que salir un momentito de mi casa. Amigos, este lo encontré en el vivero y cuando lo vi se me hizo parecido al que muestra Candy Boo que dice que crece mucho y que le gusta mucha agua y lo agarré sin estar segura de que fuera pero ya que lo busqué en internet, amigos, sí es el Sedum Palmeri. No está en su mejor condición, está tirando muchas hojitas, pero me encantó. No, es más amigos, ni escogí el más bonito. Yo simplemente fui, agarré algunas cositas y me vine. Fue algo así como unos 15 minutos. Miren amigos, este me gustó mucho. También terminé agarrando esta, amigos, que se llama Plectranctus neochilus o neochilus variegado. No sé qué es, amigos, pero yo lo vi muy bonito. Lo agarré y cuando llegué e investigué, resulta que es una variedad de menta. Sí, amigos, menta y es variegado. Y yo lo estoy pasando por suculenta, pero no, es una menta. Amigos, otra cosa por la que estoy contenta es porque encontré este Orostakis, este Chinese Dance Cap, que sí ya lo había yo visto en la tienda de Home Depot, pero no me gusta comprar mis plantas en Home Depot o en Lowe's y prefiero yo apoyar a los negocios pequeños que son como estos viveros locales que tengo. Entonces, me dio mucha alegría verlo ahí, ya que lo pude comprar ahí. También me compré este Cenecio, que es un Cenecio, pero se llama Trailing Jade. Pero es un Cenecio y me encantó, amigos. Había yo estado buscando este y no lo encontraba por ninguna parte, así que estaba yo contenta de que por fin lo encontré. Ya quiero trasplantarlo de maceta. Se ve que ya está muy apretadito en esa maceta. Otra que encontré que también me encantó, esta es esta Crásula Ovata Tricolor. Me encantó, es hermosa. Quisiera yo tenerla dentro de mi casa, pero la verdad no sé si se pueda. Un día la puse dentro de la casa para ver, no nada más por el gusto de tenerla, la puse en una macetita, pero no sé si se pueda tener dentro de casa. También encontré esta Echeveria Subsecilis Blue. Esta es más gris, más azul y tiene las puntas rositas y me encantó. No está en sus mejores condiciones ya que los días anteriores había llovido muchísimo, entonces dijo el señor que se le maltrataron mucho. Pero en fin, amigos, esas son las plantitas que compré. Espero que les guste. Esperen pronto verme usando estas plantitas en algún arreglo o trasplantándolas en sus propias macetitas. Ya les conté la historia, ya les conté cómo pasó. Las situaciones en todas las ciudades son diferentes, en todos los países. Y aquí se está volviendo como algo tristemente normal y le están llamando algo el nuevo normal de nuestra vida cotidiana. Entonces, si esto va a ser el nuevo normal, amigos, hay que seguir teniendo las precauciones adecuadas, pero pues tampoco por eso vamos a entrar en pánico. Así que les doy las gracias por acompañarme una vez más. Espero que hayan disfrutado este video. Que Dios les bendiga. Bye bye. Chau. Chau. ¡Gracias!